hola a todos aquí la parte 4 si no me equivoco de la existencia y bueno lo habíamos dejado exactamente acá luego de que nos quedamos en el colegio hoy de noche y me temo un poco sobre que y todo lo demás fuimos a la piscina divertirnos un poco y luego llegaron los guardias llegó el palastro de david casi los pillaron pero bueno fuimos más astutos logramos salir de ahí sin que los pierdan parece ser que si los pillaran íbamos tener más que problemas pero parece ser que en el momento que los pillen podríamos sí o sí retroceder el pasado creo yo bueno no fue así y no lo pilló ni una vez como vieron y luego nos quedamos en la casa de croix verdad dormimos ahí los vestimos ahí el look de ella y las que vamos hablando un poco con joyce antes de desayunar joyce contó un poco más de la amistad de croix verdad que parece ser que nunca tuvieron un conflicto era muy 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 cercana muy amigas y nada y ahora que le bajó de la escalera lo había dejado exactamente y bueno vamos a continuar 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 chloe, por favor, es demasiado tarde para empezar a elegir una pelea, morir en vez de i'll keep the warden busy while you go peek in the garage now stop whispering or i'll know you're talking about me stop being so nosy mother jeez i can't do anything around here without everybody getting up in my shit no one can even joke with you chloe you fly off the handle like that excuse me i have to use the bathroom sure run off and pee when you should back me up now who's being paranoid just listen to yourself ¡Ni nadie más lo hace! Tengo que entrar en el computador David Tiene que estar escondiendo Hay más de un sospechoso Ahora hay, yo creo que tres Nathan Y Victoria Ya que, bueno, lo de Lo de Victoria no, el Victoria Es como un poco culpable tras El suicidio de De Key Así que nada que con Raychard Me confundí, perdón Pero Nathan también Sospecho un poco Pero David Por ahora es como principal Sospechoso No quiero decir nada, ¿verdad? No, solo el notebook No mierda, necesita un pasaporte ¿Qué tal Stepdouche? Probé de nuevo Necesito más claves No hay nada que ver aquí Ya que también, como sabrán David le estaba tomando fotos A Kate Matrimonio Tal vez pueda probar Stepdad Para el pasaporte Feliz 18 Feliz 18 Creo que me alegra tanto que hayas nacido hoy Gracias por haberle dado un lugar en tu familia Cariño, tu parastro Saludos desde Arcade Bay No haberle dado un punto de vista Candado Naturalmente, David plantsiría un palco militar 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 Todavía puedo ver La combinación Esa podría ser una pasaporte útil Hmm 7171 Otra pista encontrada no encender esto es solo pistola recibido de armas mirar ok, por acá este era un ex soldado aquí otra foto puede ser la incidencia reporta de arma oculta altura, peso, fecha de misión vencimiento ok, buscar volver a casa guiar para veteranos ok personas, ejercitos, familia salir de la familia es muy cercano al ejército yo creo que podría ser el tema personal también pero yo creo que es más probable el tema del ejército porque él creo que está en su mejor momento como el ejército a ver no 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 entonces personal 7171 o sea, era muy fácil yo creí que podía ser el el número del ejército que estaba en delante veamos el tema del ejército el tema del ejército no 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 Entonces es familiar, a ver. Arrastro. Tampoco. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me estaría faltando? Trofeo. David ha estado trajando esta cabeza alrededor desde 2001. David Maltzer, cazador de siervos de la premio por disparo único 2001. Por ahora es una pista. Cinta. Obviamente los padres de David se cuidan de él. Ese date podría ser un buen pasaporte. Mensaje de vida de mamá y papá. Placa. Cute. No puedo imaginar a David driving a Joyce alrededor con esto en el carro. Hmm. Toca a Crassol, recién casados. Ah, y el matrimonio que uno siempre cree que va a ser la familia feliz para siempre. Pero no. Eso no pasa. Eso es cute. Puede ser un pasaporte aquí. Para un verdadero héroe. Grupo de reconocimiento 607. Hmm. Por ahora ese más cercano. Cuchillo. A mi ángel en el campo de batalla. Sigue volando. Mirar. Ahora el carro se ve listo para girar. Este es un mejor hobby para David que la seguridad. Joyce podría también haber escrito. Vamos a casarnos. Esa puede ser un pasaporte muy útil. Me llamo Joyce, por si lo olvidas. Ah, esta fue como... La primera es que la conoce. Esa puede ser un pasaporte útil. El restaurante ya está en el recibido. Salchilla con huevo, tostada, café. La esperemos chapoteando a su camarera Joyce. Esa ya... Joyce siempre ha trabajado ahí. Antes de casarse con él. Veamos. Sigue volando muy largo. A ver este número. Worst hacker ever. No hay manera, Max. Tú te lo has hecho. Veamos. A ver, gestito. No. Personal. No. Qué muy largo. Familia. Arrastro. Ahí está. Max, el hacker, se cae de nuevo. Whoa. Spoiler alert. Rachel definitivamente se conectó con Frank. ¿Pero por qué David se importa? Vale, era el familiar y era el cuadrado. Que aparecían por un número. Vean la fecha. Perfil de Rachel Amber. Rachel estuvo faltando a clase toda la semana. Frank. Rachel se vuelve a encontrar. Rachel viste a su dormitorio. Sigue a Rachel el faro. Donencia de la policía de Cadet Bay. Caso número 678. Agente Anderson Barry. Informa de 100. Rachel Amber. 18 años. Fue detenido a la 14. Casi tanto a la que Jaime pasó por posesión de una sustancia controlada. El incidente fue informado por David Mancey. Jefe de seguridad del campo. Tras haberla visto, intentaba ocultar un maletín médico sospechoso. Este oficial fue llamado para... ...interrogar a la señora Amber. Que respondió con amenazas y negaciones. Se encontraron varios medicamentos ligados en el maletín. Vean la página justa para tener información detallada. En lugar de stalker a Kate, David podría haber ayudado a ella. Kate, Jaime. Sigue la misma ruta a cada clase. Escuché Kate Daniela hablando de provisiones para la fiesta de Cruz Volta y Drogas. Observe Kate con su grupo de la iglesia. Se sabe bien la Biblia. Kate permanece en el baño más tiempo que los otros estudiantes. Drogas. Vea que hay que ayudar a Jefferson después de clase. No confío en los hombres con barba de archivo. Kate está muy detraída desde la fiesta de Cruz Volta y Drogas. Enseguida va a la iglesia a Drogas. Intenté hablar con Kate acerca de la fiesta. Se puso a llorar y se fue corriendo culpable. Esto es tan malo. ¡Oh, maldito maldito! Por fin, además, golpea. Podemos, internet. La radiocracia. Vale. Casi todo esto acá. ¿Por qué le interesa tanto? Lo de Richard. Lo de Kate. Ahora más. Ser un psicópata. Mejor decirle a Chloe sobre esto ahora. Es solo una otra cosa que le hace triste. Y triste. ¡Wow! Spoiler alert. Vale. Pasa lo mismo. Rachel definitivamente se conectó con Frank. Pero ¿por qué David importa? Bueno. Salgamos de aquí. Su madre ya no está. Creo que ya se fue a trabajar. ¡Oh! 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 ¿Estás llegando ya? Tengo que tomar un beso después de escribir reportes de vandalismo de la noche. ¿Qué sucedió? Algunos pequeños malditos que se rompieron en la piscina. Esto es lo que ocurre en estos colegios de búsqueda de búsqueda. Los estudiantes de entidad han tomado el campus. ¿Sabes que por cierto eran los estudiantes de Black Whale? ¿Quién haría eso? Y yo voy a los que se rompe. Figures you'd be here. ¿Es that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Black Whale. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? I'm with Chloe. David, I suspect more of him. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Black Whale is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I think that I had to decide this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you, punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once. Just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. I won't see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. I like to act as a victim sometimes, huh? Psicopata-manipulador? I don't know. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. You understand? What a family of shit. With respect, but it's the truth. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Okay. Ah, the garage, I can't see you anymore. I can't see you anymore. Do I have to get out of here, or no? I can't see you anymore. Okay, I want to see something above. No me leave. This is the kitchen. I don't have any current. So, there's nothing else to do. Let's go. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not going to believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that going to prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker, better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. What's that going to be doing? I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shiples. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV. And then you rewind after you get the key. And, uh, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Deberia que este cabreo le dee dinero. Papa. Deberia que hace rato que no tenemos contacto con él. Que tengo su cumpleaños 18 muy especial, ahora es la adulta, pero sigue siendo... Estoy en el inmasivo, papá. Perdón que no te haya hablado antes. Sé que estás alterada, pero tu mamá y yo sabemos que hiciste todo lo que pudiste para saber a esa muchacha. A veces hay cosas que no se puede controlar. Y si ahora quieres venir a casa para alejarme, tal vez escribiste en una preparatura por aquí. La puerta está más que abierta, te quiere papá. Gracias papá, la cosa viene muy intensa por aquí, pero no estoy lista para volver a casa. Hablamos luego, besos más. Nada más. Esto. Póngale paso a la que le interesa leer. Esa es momento de la foto que se tomaron. Esa es lo que viene. ¿No crees que podría ser un cambio climático o algo? Soy un pescador, no científico. Sé que el mar es caliente, pero esto es algo nuevo. Quizás es peor. ¿Qué significa peor? Si sabías lo que estaba pasando con los pescadores alrededor de Arcadia Bay. Lo siento, estoy demasiado salvo para hablar de eso. Venga, chico. Esto es viejo, man. Vale, a ver. Buenas tardes. No hay. Pesas climáticos, pero no. Pero, ¿qué es lo que pasa con... Lo siento, es demasiado salvo para hablar de eso. Adiós, chico. ¿Nada más interesante o no? Bueno, vamos. Hay que distraerte, David. Buen señor. Bacon. Estoy listo de noche de nuevo. Pero necesito obtener esas clave de Frank. ¿Qué es lo que pasa con él? Bueno, la entrada está oficialmente agotada. Pero, creo que al conseguir un par, tuve que luchar con cientos de brabucones para conseguirla. Maldita, malditos nerds. ¿Qué mala idea es eso? ¿Qué mala idea es eso? Tengo un par, chico. Pero, chico. Hablando con Chloe, jugando con cientos, y vestir como Rachel no hace que te hagan cool o difícil. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué diablos quieres? Hazme una foto de mi y yo te rompé tu cámara. ¿Cómo sabes que estas clave son Rachel? Porque ella se ve hermosa en ellas y tú veas como un arco. Estás feliz que tomé esa arma de ti Grabamos tus claves y vamos a ver tu RV No, no Me atravesó En otras palabras, Max No hay claves Quizás podría charlar con ese oficero O incluso Nathan Y luego ir a todo el día de la tierra Hasta que obtenga la información que necesito Haciendo una de esas acciones va a ser muy peligroso Puedo volver al pasado, lo sé, pero... ¿Vale tu team no more after their latest test? I hope we see more patterns Which gives us an atmospheric template Many local residents of Arcadia Bay Have been questioning what has been going on With this crazy weather We had an eclipse yesterday A snowstorm two days ago Which, as most of you know, is not common this time of year It's unprecedented, to be honest with you The last time that we had a snowstorm Of this caliber was over a hundred years ago All of us are questioning What is happening in Arcadia Bay Please feel free to call in And let me know what your experience has been What you think this might be Is this global warming What is causing All of this crazy weather Vale Por cierto, acá Al menos acá en Chile y Santiago Acá en invierno nevó Extrañamente nevó Pero bueno La última vez que nevó acá también fue hace 10 años ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal vez lo hicimos todos. ¡Dio! ¿Qué son los otros signos, entonces? Aquí está... ¿Quién es este hombre? ¡Ah! ¿Qué hace aquí, Fran? Tienen que usarlo, porque eres el otro intento que la fumstein al final. Creo que esperabas que Kate Marsh mantenía tranquila. Si te llamaste? ¡Te estás tan estrujado, Max! Te piensas que eres tan inteligente también. No te apoya, hija. No me Bock lo más para mi enemigo. ¿Entendiste? el papá nunca le hemos conocido o si no la cheliframe no la cheliframe 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 con problemas normales ahora mismo. Me hace lleno de pensar en eso. Pensé que Nathan Prescott representa Blackwell. No me hace que me despegue este bacon. ¿Sabes lo que representan los Prescotts? Tomando a Arcadia Bay. No te equivocas, Max. He escuché que los Prescotts están trabajando en un nuevo gran negocio. Mr. Prescott ayudó a mi familia una vez hace un tiempo. Así que hice un negocio con él que no me parece que me salga. Man, si pudiera obtener un replay en la vida. Debería terminar mi cocina primero. Vale. Vamos a retroceder. Estoy de extraña. Acuerdo con los Prescotts. A ver. Vale. Ciudad extraña de Bill Marcel. Parate el paratro. Ciudad extraña. ¿Te crees que... Yo tomaría. Nada más. ¿Qué diablos? David está buscando el alma. Perros rescatados. Comprar drogas. Ah, bien. Además. Llegado. No quieres una. Quieres estas clases. Cráete tus ojos. Te desluloran. Estás más peor que un Junkie, Max. Pero no hay una.. Sentí. oh vaya mi trabajo aquí está terminado Frank a ver si retrocedo ¿comprar drogas? David está buscando un arma David Madsen está buscando esa arma él puede aparecer en tu piso de RV oh estoy llorando no necesito tomar su pequeño pie de museo por cierto Frank I was wondering if you had any higher education oh yeah sure do you want the after school special to go with that Jesus look I don't sell anything but bottles to feed me and my dog I work for a living not like you spoiled black whale punks with too much time on your hands but but nothing don't ever ask me for anything ever again ever ever I'll back off oh vaya what the by the way but but nothing hmm a ver what could I do with him would I have to remove the force you act so scary but you did save all one I'm not it's actually could I that's the same thing so my work here is done here Frank hmm I'm afraid I'll have to take your keys now asshole you did not just do that give me back my keys bitch give me my keys now 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 back to chloe ah that was all right haha good Tenía que simplemente Tomar su llave Nomás después retroceder Bien Victoria Pensé que tal vez Ya estaba lista para el club Pero después de lo que hiciste Con Jefferson de ninguna manera Eres tan emo que no quisiste que nadie vaya con él a San Francisco Hasta que eres tan cobarde Que ni siquiera puedes presentar Tu pinche selfie Para un tonto concurso El mundo gira alrededor de más Hasta eso de ir a la azotea Fue puro espectáculo No tuve nada que ver con salvar a Kay Me voy a asegurar que nadie De Blackboard te deje engañar Por tu actitud en problemas Estás avisada Oh, que miedo Ahora Victoria está amenazando Oh, que hace aquí Ella I'd love to talk Max But I'm drowning in puddlescom Vale Nada más que hacer con ella Más con Chloe I should have known The amazing spider Max I could not have done it without Frank Now let's get in and out You'll need this Max On your mark Get set Throw Get set 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 I think we just made that dog Our bitch Get it Now I can snoop in peace But let's not waste time The doggy is busy now But he might come back Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go To Big Sur and beyond Yes We'd be tearing up the highway And you'd probably want me to kiss you again Chloe, we're on a schedule We need clues about Rachel I know I know Just daydreaming You can see Let's go Let's go